Calamocha te invita a celebrar la noche más mágica del año. Se acercan los reyes magos y de nuevo se prepara una cabalgata a la altura de la ilusión de los más pequeños. Ambientación, carrozas, música y personajes con una temática en común, el circo. Pero para que tu hijo reciba un pequeño detalle, debes acercarte por la sociedad cultural y deportiva de Calamocha lo antes posible, y allí te indicarán los pasos que tienes que seguir. El 5 de enero coge el abrigo y sale a la calle a recibir a los reyes magos en Calamocha.